muy buenas a todos chicos y chicas soy RamanBerue2 y bueno pues hoy os traigo una serie nueva vale que si si bueno pues si vosotros queréis vosotros decidís vale si queréis que la siga haciendo o no pues ya sabéis tenéis que machacar el botón de like primero la veis vale y si os gusta pues dejéis ahí un laicazo vale y bueno también me gustaría que bueno es un concurso en el que voy a hacer preguntas sobre futbolistas así es que me gustaría también que me dijeréis en los comentarios a ver a qué youtuber o a qué persona vale no tiene por qué ser youtuber vale os gustaría que le llamara para preguntarle para hacerle una pregunta bueno que dentro de poquito vais a ver vale también me gustaría que me dejaréis que jugadores queréis que ponga aquí detrás vale en las pantallas vale para que bueno pues para que los podamos conocer un poquito más vale aunque contaré muy brevemente su historia un poquito por encima vale podremos ver aquí a grandes jugadores y bueno pues vamos con el primero si os parece para que sepáis de qué estamos hablando ahí tenemos a este jugador que estáis viendo ahora mismo en pantalla vale bueno yo supongo que muchos o la mayoría por lo menos le conocerá vale lo reconocerá nada más ver la foto pero ya la persona a la que voy a llamar lo conocerá no lo conocerá bueno como sé soy consciente de que son jugadores igual algunos más antiguos que otros vale bueno pues dejaré aquí abajo vale cuatro opciones vale y bueno llamaré a una persona ahora veremos aquí llamo tranquilos relajarsus y bueno pues vamos a ver vamos a ver aquí llamo bueno vamos a hablar de este hombre un poquito primero vale mario alberto que empezó el matador no bueno este argentino jugaba como medio centro ofensivo como medio centro organizador incluso como delantero izquierdo bueno fue el conductor de la argentina que fue campeona en 1978 y además consiguió ser el máximo goleador y el mvp el hombre del partido no casi nada bueno además además junto a fernando palomo él y fernando palomo son los narradores de fifa 13 14 15 y 16 en américa latina casi nada vale muchos hemos podido disfrutar de sus comentarios normalmente la gente que es de américa latina suele estar hasta las narices de ellos y nosotros estamos hasta las narices de los comentaristas españoles así es que bueno cambiar de vez en cuando yo incluso a veces los he puesto en inglés y yo que sé o en otros idiomas vale pues para darle un poquito de de virilla y que sea un poco distinto no bueno os recomiendo que la hagáis vale bueno vamos a ver vamos a ver este este crack vamos a intentar confundir o darle alguna pista mejor dicho a pero confundiendo le vale un poco las dos cosas no a la persona que vamos a llamar bueno tenemos a maradona vale maradona por la camiseta argentina y demás quizás y los pelos y eso tenemos a kempes lógicamente tenemos a sócrates también lo apuntamos ahí abajo y tenemos a hugo sánchez el mexicano bueno vamos a ver si la persona que vamos a llamar es capaz es capaz de reconocerle con la foto vamos a vamos a llamarle bueno pues en el otro lado de la llamada tenemos a dani el crack de las skills muy buenas dani hola qué tal bueno preparado ya sabes cómo funciona no aquí atrás te aparecerá un jugador sí y bueno pues me tienes que decir quién es yo tengo cuatro opciones por si acaso vale así es bueno y tenemos a nuestro jugador bueno es fácil no es fácil o no creo que sí vamos a ver vamos a ver es muy fácil dani con las opciones que te doy vale opción 1 maradona diego armando maradona opción 2 que empezó opción 3 sócrates y opción 4 hugo sánchez a ver yo diría que que empezó bueno bueno y a quien tenemos a quien tenemos por aquí tenemos a un francés tenemos a un francés que bueno aquí lo ponemos vale este jugador ahí lo veis con ese baloncito dorado bueno este jugador si no lo habéis si no lo sabéis ya vale bueno pues os lo digo yo se llama Jean-Pierre Papin es un genio francés de la década de los 80 y de los 90 anotó 30 goles en 54 partidos con la selección francesa y su traspaso al milán superó bueno pues un récord monetario de la época o sea superó todo no ahora tenemos a el fichaje de neymar el de el de bale el de suárez el de cristiano bueno pero para aquellos entonces era todo un récord el traspaso del olimpic de marsella al milán de este jugador Jean-Pierre Papin bueno famoso por sus retrocesos de la bicicleta o como lo llamaban los la prensa francesa lo bautizó como papinades bueno bueno pues fue bronce en el mundial de 1986 marcando dos goles y por supuesto pele le incluyó en la lista que hizo en el 2004 de los 100 mejores jugadores de la historia bueno vamos a decir varios jugadores vale como hemos hecho hasta ahora vamos a decir Jean-Pierre Papin vamos a decir Gary Lineker vamos a decir David Trezeguer que es medio francés vale y Eric Cantona vale que Eric Cantona que mucha gente piensa que es inglés pero no Eric Cantona es francés vale bueno pues vamos allá vamos allá vamos a llamar al vamos a llamar al concursete y a ver a ver qué opina bueno pues para nuestra siguiente llamada tenemos a un chico que tiene un canal de fútbol manager vale así es que ya sabéis todo esto siempre está relacionado con el fútbol así es que bueno yo le considero todo un experto muy buenas Javier hola qué tal Ren muchas gracias por la invitación nada hombre a ti por participar en esto a ver cómo a a ver a ver si sabes a ver si eres capaz de saber quién es el jugador que va a aparecer ahí vale este jugador voy a ver si con el baloncito dorado yo te voy a dar cuatro pistas vale y bueno a ver si eres capaz de saber quién es bueno es Jean-Pierre Papin es Gary Lineker es David Trezeguet o es Eric Cantona yo creo que es papel es papel no sí pues muy bien Javier claro que sí que crack no no dudaba de ti pero tenía 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 mis dudas eh estuve ahí pero no no creo que con el balón de oro ya más o menos sabía claro claro bueno Javier pues muchas gracias y hasta siempre tío nada hombre aquí estamos por lo que necesites muchas gracias por la invitación un saludo amigo adiós bueno y el siguiente el siguiente que tenemos es paulo maldini bueno aquí está paulo maldini vale yo supongo que la mayoría la inmensa mayoría lo conoce vale jugador del milán además de los que me gusta a mí vale bueno paulo cesare maldini lateral izquierdo defensa central y ocasionalmente incluso llegó a jugar como medio centro vale bueno es también considerado uno de los mejores zagueros del mundo defensas del mundo y por supuesto está incluido en ese top 100 de que hizo pele en el año 2004 jugó toda su carrera en el milán como a mí me gusta los jugadores que perseveran ahí se quedan siempre en el mismo equipo bueno eh títulos por doquier os leo os leo unos cuantos vale porque tiene un montonazo 7 escudetos una copa italiana 5 supercopas italianas 5 copas de europa 5 supercopas de europa 2 copas intercontinentales un mundial de clubs y además 126 veces internacional con la churra con la con la selección italiana bueno vamos a decir varios nombres italianos vale para que bueno para que meterlos ahí vale para que a ver si a ver si pica con alguno yo creo que este es bastante fácil vamos a ver a quien llamamos pero vamos a decir antes los nombres el propio maldini vale es el primero que aparece ahí roberto baggio bueno vamos a ver si cuela vale vamos a decir franco baresi y vamos a decir michel platini bueno vamos a vamos a ver vamos a ver esa llamada a ver que tal va a ver como a ver como va y a ver si lo adivina nuestro concursante bueno pues nuestro nuestro participante es de la legión argentina sebas muy buenas sebas buenas rem que tal estoy un poco nervioso me pone nervioso estar en un estudio televisivo que será que será esto que será esto bueno se trata de que yo te enseño un jugador vale y te doy cuatro opciones y tú me tienes que decir cuáles es así de sencillo además es facilito o sea es un jugador facilito ok me tengo confianza mucha confianza tengo a ver mucha no bueno pues ahí lo tienes ese es el jugador que me tienes que decir quién es puedo sabes quién es ya sé quién es directamente sé quién es sabes quién es sé quién es bueno dinos dinos quién es el señor paulo maldini qué grande eres se va qué grande eres no ha hecho falta ni que le ponga las opciones aquí debajo de todas formas ahora las pongo vale para que la gente viera y demás pero bueno él sin saber qué qué opciones le daba ya sabía que era palo maldini pues muchas gracias sebas muchísimas gracias ningún problema lo que pasa es que para mí este jugador que representa muchos momentos de fútbol que vi este este muchacho posiblemente en ese equipo no sé exactamente qué año fue pero creo que ese milan disputó y ganó absolutamente todo en todo todo es que tiene muchísimos títulos como bueno antes y antes he estado comentando un poquito los títulos que tiene y la verdad es que maldini es un crack es bueno pues muchísimas gracias sebas les mando un saludo a todos y muchas gracias rem hasta luego bueno chavales pues lo dicho espero que os haya gustado el concurso este que me he montado vale espero que me dejéis muchos comentarios muchos likes y bueno y eso y que los comentarios sobre todo que en los comentarios me digáis a quién queréis que llame en el siguiente concursillo si es que lo hay vale si es que os portáis bien y machacáis ahí el botón de like y también bueno pues qué jugadores queréis que salgan ahí detrás vale en la pantalla nada más yo me despido espero que os haya gustado un saludo a todos un besito chau 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 quieres aprender tutoriales por la red y entra al canal del rem hay quien se divierte cuando gana yo prefiero yoga bonito recate y tiro por la escuadra boom remembering the goal por streaming sigo el fifa rem garantiza risa y diversión que esperas jugadas ensayadas continúa la saga mejor que ayer peores que mañana ella o es el plan para rem te mola el fifa suscríbete